La base fundamental para el crecimiento, desarrollo y progreso de los pueblos es la unidad, unidad en la cual se finca el trabajo, la salud, la educación y la seguridad que permitan una vida dentro de la paz y la armonía y ante la pluralidad de pensamientos, inquietudes, credos, costumbres y razas. Nace el partido Chiapas Unido, nombre en el que se refleja el ideal de pensamientos de mujeres y hombres que hicieron posible este partido chiapaneco porque es una alternativa que permite credibilidad fomentando el crecimiento y progreso en nuestro Estado. Cada voto depositado en las urnas a favor de nuestro partido es un voto por Chiapas que nos da la oportunidad de servir y nos compromete para que entreguemos toda nuestra capacidad física e intelectual en la búsqueda de la unidad que tanto demandan nuestros pueblos de la entidad chiapaneca. Chiapas Unido es un partido para Chiapas en el cual tienen cabidas todas las corrientes sociales, un partido con la visión de unir en estos tiempos de inconformidades y confrontaciones, de unir para juntos encontrar las mejores alternativas de solución a todos los problemas que nos aquejan. El divisionismo solo conlleva a que los oportunistas se beneficien, dando lugar a la máxima de que a río revuelto ganancia de pescadores. No enturbiemos más el ambiente fomentando el divisionismo. Luchemos por la unidad que permitirá un mejor desarrollo para nuestro Estado. Desde la tribuna de este Honorable Congreso, mi compromiso y el de mi partido es actuar y legislar buscando siempre el bienestar de todos los chiapanecos. Porque en este inicio de trabajos del Poder Legislativo, que hoy se pone en marcha con la presencia de los partidos políticos que han representado la decisión de los chiapanecos en las pasadas elecciones locales, es momento oportuno para subrayar que este Congreso tendrá por misión el cumplimiento del compromiso que tenemos con el interés superior de los ciudadanos. Tenemos una tarea desafiante por delante, pues existe un cúmulo de asignaturas pendientes en muchos de los rublos que dictan los destinos de esta tierra. El Partido Chiapas Unido privilegiará siempre la construcción del clima de entendimiento que nos permita establecer con los demás partidos políticos los acuerdos básicos para que la función legislativa cumpla su objetivo, servir a los intereses de la ciudadanía. La integración plural de este Congreso permitirá tener los lazos de diálogo y respeto en nuestra relación con los demás poderes del Estado, con los 122 municipios y con los más diversos sectores que conforman nuestra sociedad chiapaneca. Debemos procurar que el porvenir de nuestra tierra se asegure con la buena voluntad de sus ciudadanos, que trabajen por el bienestar de sus hogares, trabajando por el bienestar de nuestro Estado, con el respeto de las leyes, con el estudio de todos los problemas que se vayan presentando para que sean resueltos por medio de leyes justas que garanticen los derechos de nuestros conciudadanos. Empezando a los que nos hemos comprometido hoy a servir a Chiapas, porque el pueblo con esta nueva legislatura tiene una nueva esperanza que garantice la honorabilidad y dignificación perdida del congresista en sus más altos valores, que son la dignidad, la lealtad y la honradez. Por eso, estamos comprometidos a dar resultados, cuentas, empezando por estas administraciones municipales que acaban de concluir su periodo y en el que muchos de ellos solo lucraron sin servir. A ellos tendremos que llamarlos a cuentas para que respondan por los malos manejos de los recursos financieros que son legítimos para el engrandecimiento de sus municipios y que en esta ocasión han sido desviados para beneficios personales de los municipios y funcionarios salientes. A todos, a todos los funcionarios de las administraciones municipales salientes que creen que se van a ir locos de contentos con su cargamento, que lo piensen bien, que lo piensen bien. Vamos a exigir porque sean llamados a cuentas y castigados como lo manda la ley. También estaremos atentos y vigilantes con las nuevas administraciones municipales que hoy comienzan con ánimos y bríos para servir a sus pueblos para que progresen en todos los sentidos y que si apliquen correctamente las administraciones de los dineros en pos de engrandecer el progreso de sus habitantes. Compañeras y compañeros diputados, los exhorto a que trabajemos de la mano con nuestros respectivos municipios de nuestros respectivos distritos sin condicionamientos, ni cuotas de poder, ni negocios en lo oscurito para que cuando sea el momento oportuno y tengamos la autoridad moral para llamarlos a cuenta. Cuando sea necesario y que nuestros presidentes municipales y nuestros funcionarios de cada uno de los 122 municipios no nos tengan pisada la cola. El partido Chiapas Unido refrenda su compromiso de acercamiento con las personas haciendo suya la voz de la colectividad para elaborar las leyes que verdaderamente sirvan al bienestar de los chiapanecos. Desde esta tribuna es oportuno reconocer al gobernador de todos los chiapanecos, al licenciado Manuel Verasco Cuello, quien ha dado muestras de su disposición para trabajar en conjunto con esta soberanía, respetando la división de poderes y alentando el debate maduro de las ideas. Es cuanto, señor presidente.